saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y hoy estamos aquí en el archivito azul no acordaba del nombre ok traigo el vídeo un poquito tarde pero vamos a ver lo que es el evento del iván cupala que lo estoy haciendo de aquella manera también digo de hecho habréis visto estoy capeando un montón de estamina también porque he recogido ahora todo todo a la vez y bueno ahí estamos por si no recordáis pues lo típico se entra por aquí por campaña campaña que estoy con las brujitas a la vez y aquí tenemos el iván cupala aquí arriba a la izquierda nos metemos en lo que sería el evento el evento de la señorita está con bigote tiene una parte de historia que ya me pasa aunque tengo determinadas bien porque hay un par que me falta una estrella esto de chalen que se desbloquea dentro de poco y no sé muy bien cómo va a ir pero bueno ya lo veremos y estas partes de de cuesta esta parte de que por cierto salen pone aquí que se que se desbloquea en ocho días pero en ocho de esa capa no no sé no entiendo si cuando me entere de algo ya ya lo subiré pero bueno lo dicho en esta parte de pues es básicamente donde se farmea yo de momento estas pues un poquito de fe tengo que ponerme más con ellas como el de tabler misiones de tablerito me da un poco de pereza la verdad lo que me falta es hacérmelo en los turnos que piden algo así o sea que tampoco es muy difícil normalmente si no me equivoco si funciona como el otro básicamente en estos 13 se farmean los tres elementos diferentes en este sobre todo lo que sería de hecho en este nos da los de los tres pero sobre todo nos da este primero la matrioscas estas después en el segundo ya no tenemos las matrioscas nos dan todos sobre todo las portadas portadas no los póster esto de la loli y mamadísima en plan escanor porque también nos da esos crepes con bigotito y en el tercero sobre todo los crepes y después los póster pero como veis en estos dos no hay matrioscas después en el 4 sí que hay matrioscas otra vez y de los otros dos pero sobre todo matrioscas y en el 5 y tal igual que antes diría no no mira en el 5 nos da póster y matrioscas y en el 6 crepes y matrioscas pues bueno vamos a ir farmeando así básicamente entre estos lo que más necesitéis los los crepes y los postres se van a usar aquí y esta tercera moneda de dónde la vamos a sacar pues esta tercera moneda no lo vamos a sacar con la matrioscas es de lo más importante porque por aquí podemos sacar un multi entero de piroxen también bueno el dupe es para para yuri o el y esto de las técnicas secretas igual que el eligma todo eso es importante y bueno y después ya lo que os sobre pues para créditos y de dónde sacamos esa moneda pues de aquí de esta ruleta de lotería que tanto me gusta que yo de momento la estoy intentando vaciar entera vamos juntando matrioscas y cuando lo tiramos la tenemos pues tiramos aquí un sumón de esto y bueno nos tocan diferentes elementos entre ellos la medalla esta es con la que se consigue lo que hemos visto antes de la tienda básicamente esto y con las otras dos monedas que serían los postres y los crepes pues estas otras cosillas que yo de momento en esto pues he estado sacando libros para entrenar siempre importante yo esto lo hacía de entero seguro y los los crepes pues casi que también me interesa casi más esto la verdad aunque tenga de momento más crepes voy a ir haciendo esto también porque no todo esto es importante para subir las técnicas y tal así que lo que haya no sacando y sin problemas porque ya digo lo voy a acabar sacando todo así que así que vamos comprando sin más y en este es el único que no comprado porque no sé me hace ilusión sacar aquí todo de golpe de momento tengo para 7 así que nada lo dicho vamos a ir sacando todo esto y la historia pues simplemente va a ser completar la no nos recomiendo para nada porque ya habéis dan muy poquitos aquí de todo así que no forméis por favor los niveles de historia se formen los niveles de quest vamos a acabar esto o incluso intentar hacer esto que esto lo hice en automático vamos a hacer esta misión porque no quitar el reviver que ahora seguiré vale que nos piden por aquí rojos y todos nos están pidiendo perforación y rojos a ver a ver a ver aquí está el boss estaría completar lo entero pero la verdad es que no me pienso mucho como cómo hacerlo y al final hay carencias había pasado un poco de los efectos la verdad final si se forme a lo suficiente da un poco igual así que retirar con lo con lo que tengo y ya está no sé por qué no me está dando nada de efecto de dos formas sí que está dando efecto porque mi otra unidad daba efecto de esto que no hay vale pues me da igual con esto igual este equipo y este otro que lo que quiero es poder acabármelo por favor empezamos me da mucha pereza esto de tablero la verdad muchísima pereza por aquí será más corto no entiendo ese paso no entiendo que esté este paso aquí vamos a guerrear un poco en toda la un poco de velocidad con 100 que no sea muy difícil la diferencia entre este evento y el anterior entre otras cosas es que después de acabar las fases no van a dar elegir entre bufos y de bufos pero conseguir más premios ya digo me da un poco o sea lo que quiero acabarlo sobre todo porque al final se acaba sacando de todo así que tampoco veo muy necesario ir pillando esos premios de más si veis que no podéis mucho pasar de los premios de más porque al final vais a poder farmearlo todo básicamente qué más está tú comete una hamburguesa al final lo que llevo sobre todo son equipos de perforación con algún personaje rojo por ahí por si acaso echa a tu amigo por ahí muy útil igual debería haber curado para tener el equipo en mejores condiciones la verdad es que cuando sale actualización debería debería hacer un directo y hacerme la actualización entera si además tengo contenido para subir y me quito la pereza de hacer los tableros esto es lo que decía antes podemos dar bufos por ejemplo en este caso incrementar el ataque de estudiantes especiales o incrementar la vida de estudiantes especiales o nos bajamos el ataque de estudiantes especiales pero nos dan más crepes con bigotes voy a aumentar el ataque porque es que ya digo me da pereza lo que quiero es asegurar que consigue completarlo me da un poco igual el bufo sigo sin sin entender muy bien cómo funciona el bufo porque después cuando lo hacen automático considera que está usando a tus mejores personajes al equipo que usaste o que no no tengo nada claro porque al final en cuanto lo sacas con tres estrellas es todo automático vamos para curar pero no hace mucha falta vamos a dejarla que hagan esta primera zona ellas solitas este equipo funciona bastante bien la verdad va tabú ok a malo es que no no me es que se queda siempre muy atrás y por eso no afina lo consigo meter en el área todos los que querría por ejemplo esos dos han quedado ahí fuera Mejor esto Y acabamos ya Yo tenía pensado grabar Varios vídeos Pero me he dormido una tremenda Siesta de 4 horas creo que es Ando un poco resfriado y tal Y cada vez que pillo la cama Es que no la suelto ni aunque Ni aunque me arrastren Ya sigo durmiendo en el suelo A ver, que me queda No se si voy a llegar en los turnos Porque ya digo, se me da muy mal Calcular los turnos, es que me da igual Dame lo que quieras Bueno, es que tampoco hay que hacer mucho cálculo Porque al final la ruta que tengo es la que tengo Y ya está, tampoco Tampoco hay más vuelta de hoja Tú contigo De hecho me quedan un par de turnos Está un poco complicado Yo creo que no llego Pero si voy por el otro lado En realidad tampoco Porque tengo que pisar a la derecha Para abrir el camino Es que no sé Me explota la cabeza Ante el escenario anterior Lo he hecho en un turno de más Y no tengo ni claro el porqué Yo creo que he hecho el área La verdad Pero bueno Aquí estamos Pues nos protegeremos a tope Piripín Ahora sí Por favor Limpiemos Necesito más personajes de área Como Nonomi Me hacen tan feliz Pero todo para todo esto Que son oleadas Cuando viene una oleada grande O algo así Ah, ya hemos acabado Me sirve Estoy resistiendo De no tirarle más A A la Escaloli Porque es que Que se vienen cosas Se vienen cosas tochas Necesito gemas Además porque la azusa y tal Es roja Y unidades rojas Buenas No tengo Tengo las regaladas Literalmente Me da igual Lo que quiera Y lo dicho En este turno Lucho contra esta En otro me meto aquí Y si se mueven las dos Sí que acabaría Pero claro Se tiene que mover antes La que no es la La jefa Así que Veremos a ver Pero tampoco se me ocurre Una forma más rápida De hacerla Así que supongo Que sea así Y lo malo Que va a llegar este equipo Prefería el otro La verdad Pero bueno Vamos a ir curando Un poco Porque Me fío Lo justo De este equipo Ahí No demasiado Que curar Ahora mismo Ahora mismo Y la healer De este lado No es tan buena Como otra No sé La verdad Esto me viene Bastante bien Lo dicho Tengo demasiado Que curar Necesito curar Una vez más Vamos a ir gastando Las que Las que menos piden Para desbloquear la cura Me da igual Me da igual La que sea Ahora 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 Así que vamos No, no Vamos a usar Esto para que dejen De pegarnos Por favor Que necesitamos cura Yo debería curar A Junko Gracias Y me quedaría Neru Bueno Me quedan dos Por curar Carencias Vamos a ir con esto Mejor Vale Está un poco tocada De vida La verdad Me gustaría Bastante Poder curarla Pero F Necesito al otro equipo No a este Bueno Todos se lo van a jugar Este equipo Si no Al menos el otro Se pasarán la misión Pero A ver si consigo Pasármelo Con las tres estrellas Y no tengo Que hacérmelo otra vez Me haría Bastante feliz Eh Vamos a seguir Yo que sé Esto Luego no me voy a bajar Las estadísticas Porque carencias Tenemos que Con esta unidad Que es la única Que podría llegar A tiempo Y está Por detrás Vale Si se mueve este Y ahora supongo Que se moverá la jefa Si es que No nos matan Que yo confío que no La putada es que No nos pueden matar A nadie Intentar mantener Vivas a todas Las lolis Y eso que tengo A un par Que están por ahí Cerca de la mitad De la vida Están casi todas Con mitad de vida Bueno Esta se cura Ya solita Al menos Que Cororo-sama Nos ayude Ya tengo que curar A Neru Si o si Madre mía Vamos justitos Vamos justitos Si no te buggeas Mejor La verdad No Va a morir Esta Estamos en la B Están malas cosas Cúrate Madre mía Madre mía Cómo estamos Por favor Cororo-sama ¿Queréis no matarlos? Que necesito Que os curéis Es que los matan Muy rápido Te pinta mal Te pinta mal Te pinta mal Más franco Y yo que sea este Es que Acabamos A sobrevivir Todo lo malo Que llegamos Al boss final Con la vida Un poco De aquella manera Ya con sus alitas Vale A ver si conseguimos Que no nos mate El boss final Pero hemos que haya Muchos Muchos enemigos De débil A perforación Y no Al rojo A los strikers Porque si no HP Por favor Dame HP Pero si no Se ha faltado Un turno Pero ¿Qué es esto? Entonces ya nos conseguimos Igualmente Aunque estaría bien Sacar la estrella Porque así solo me quedaría Lo de pasarlo En el tiempo Pero No sé Tengo que ver Qué ruta Se supone que tengo que seguir Para que me dé tiempo La verdad Me había parecido Que era la más corta Pero se ve que no O estas dos están En la fe A ver Que no nos maten Por favor Madre mía Tenías que salir La última Amiga healer Por favor No sé De acuerdo Necesito a Kororosama Porque 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 Pero no te mueras Otra vez Te acabo de curar A ver Yo hasta mismo Yo qué sé Yo qué sé Está costando Mantenerlas vivas Vale Tengo que intentar Y digo Kororosama Y espero Kororosama Pero yo qué sé Me gusta Kororosama Fallado Como más decepcionada Fallando ese tiro Amiga Bueno Igual no falla Igual es que la ha tancao Con el escudo Puede ser Necesito Kororosama Kororosama Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es tu momento Es tu momento Vámonos Vámonos Una rica Hamburguesa Bueno al menos Sí que hemos sacado La de Que nos muere Bueno La hemos hecho en tiempo Por cierto Igual hemos tardado Me dan una S Me dan una S Una A La madre que lo espario Pereza Pues nada Una estrella Una triste estrella Porque no he llegado a tiempo Y tampoco he sacado La última S La madre que la espario Además Si hubiéramos ido Con el otro equipo Es que sí Con el otro equipo Lo hubiéramos reventado Y no hubieran quitado Tanta vida Aunque bueno Me dan esto Que ni tan mal Au Pues vale Tendré que mirar Como que he hecho mal En el recorrido Pero bueno Ya lo veré Y bueno Así puedo ver El último nivel Que la última vez Simplemente Simplemente He dado gema En este caso He dado bastantes matrioscas Pues nada Esto habrá Que hacérselo Sí o sí Pero No va a ser En este vídeo Así que nada Ya le echaré un ojo Pero ya sabéis Recordar En las tiendas Pues yo básicamente Lo vaciaré a todos Si no Pues Las subidas de nivel Son bastante importantes Esto es para desbloquear Las pasivas y tal Que también importan Y esto igual Y si os sobran Pues lo cambiáis Por crepes de bigote Para seguir comprando aquí Esto lo veo un poco menos importante Es bastante fácil sacar esto de aquí Esto quizás sí Que hay Sí que Hay que sacarlo De hecho Voy a pillar todo lo que pueda Ya está Y esto es lo mismo Porque son para habilidades y tal Voy sacando Y sobre todo Esta tienda Esta tienda Las cuatro cosas de arriba Vaciarla sí o sí O por lo menos Las tres primeras El Eligma Bueno Yuri El F Viene bien Pero tampoco es tan importante Pero sobre todo El Eligma Y las Pyrosen Hay que sacarlo Sí o sí Y por lo tanto ¿Qué más hay que hacer? Pues vaciar esto Todo lo que podáis Aquí por cierto En opciones Podemos tirar De 10 De 50 O de 30 Voy a tirar todo Porque yo quiero Vaciar la tienda Lo que no he visto Es donde echarle un ojo A A lo que hay A cuántas rondas hay Y tal Es que la verdad Es que no tengo Ni idea Tengo ya Suficientes Suficientes bigotitos No tengo todavía Necesito 40 Y solo tengo 29 Pero qué fe es esto Nada Seguiremos farmeando Que lo he dicho Yo normalmente Bueno voy a hacer esta Pero normalmente Pues meto aquí Doy unos cuantos Skip tickets Y ya está Y para qué queremos más Y eso Sacamos lo que sea Y a gastarlo en la tienda Pero lo primero Obviamente Pues sacarse los niveles Si podéis los últimos Pues mejor farmear Obviamente los últimos Que los primeros Y eso sería todo Por el vídeo de hoy Ya digo Cuando ve algo Del challenge Que no sé Cuando se desbloquea Supongo que en 8 días Pues subiremos Vídeo y todo eso Intentaré en los próximos eventos Subir vídeo En cuanto salgan Y no a los 5 días O así Que lleva ya el evento Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Dejar un like Si es así Un comentario Y una suscripción Se agradecen un montón Y nos vemos Hasta la próxima